Un año más llega la Navidad, el momento más esperado. Momento en el que, sin ninguna duda, las personas que nos rodean y sus sonrisas son lo primero. En el que sigues apreciando la calidad y depositas tu confianza en nosotros. Momento en el que te damos lo mejor y el esfuerzo tiene su recompensa solo por verte feliz. Y lo hacemos contigo, porque tú eres parte de nosotros. Estas Navidades también estamos al alcance de tu mano. Y por eso te felicitamos todos los trabajadores, siendo más que nunca y desde diferentes partes del mundo. Desde Asia, os deseamos... ¡Feliz Navidad! Desde Perú, os deseo unas felices fiestas. ¡Felices fiestas desde Costa Rica! ¡Felices fiestas! 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 Gracias por ver el video.